La Asociación de Madres y Padres de Alumnos García Lorca del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de Nerva ha conseguido recaudar en tan solo unos días medicamentos y material sanitario y quirúrgico infantil, alimentos no perecedidos como arroz, legumbres, productos enlatados y listos para consumir, ropa y mantas, artículos de higiene y primera necesidad, pañales, toallitas, etc. para el pueblo ucraniano que le será enviado a través de la Federación de Asociaciones Unubenses, la FAMPA Huelva y la Iglesia Ucraniana. Al presidente de la AMPA Nervense Ana Belén Conelada ha agradecido la ayuda humanitaria prestada por el pueblo de Nerva en un tiempo récord ante la urgencia y gravedad en la que se encuentra el pueblo ucraniano tras la inversión militar ordenada por el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin. Pues nada, visto ya lo que se estaba moviendo ya a nivel nacional, nos llegó una comunicación de la Federación de que ellos estaban recogiendo alimentos, medicina, material quirúrgico y demás allí en la sede suya de la Federación y bueno, pues nos invitaban a que si teníamos alguna cosa que llevar, pues que lo hiciéramos saber. Entonces yo dije, bueno, aquí ahora mismo en ese momento, eso fue el jueves, yo no había escuchado que se estuviera recogiendo nada aquí en Nerva todavía de alimentos ni nada, dinero y demás, pero no había escuchado en Nerva. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a poner nosotros un punto sin pensar en un principio, sin pensar todo lo que se nos venía encima, claro. Y hablé con Manolo, le puse un gaza, se lo comenté, me dio carta libre, me dio lo que hay para poder utilizar el local este, el salón. Y nada, lanzamos, sabes que nosotros tenemos un buen poder de convocatoria y llegamos a bastantes familias aquí en Nerva a través del colegio, comunicamos, hicimos un comunicado pidiendo, pues lo que te he dicho, comida en lata, más o menos el listado de cosas que nos habían procurado, vaya. Y bueno, esto ha sido desbordarse de todas las previsiones. Empezamos a poquito a poco aquí en el colegio, teníamos otro punto en la tienda de Virginia, en la Complementos de la Luciérnaga, y realmente allí ha sido un bombardeo de gozas, vamos. Allí ha llegado de todo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es seleccionarlo por eso, por alimentos, los alimentos a un lado, los pañales para otro, la comida de ver, todo separado, porque nosotros hemos llamado a Huelva, a la iglesia, que es la que va a recoger allí las cosas en Huelva, y bueno, nos ha dicho que si le facilitamos ese trabajo, puesto que ellos también están desbordados, pues mejor que mejor. Tenemos previsto salir el miércoles, con todo lo que recodemos hasta el miércoles, y bueno, ya una persona se nos ha ofrecido con un camión a hacernos el porte, y esperemos que le llevemos repleto. La iglesia ucraniana es la que está recogiendo cosas, y ellos ya tienen los contactos con camiones. Según me han dicho esta mañana, de la iglesia lo llevan a una nave que tienen en Huelva, y de ahí están ya partiendo los camiones directamente para la frontera. Como madre, como persona, ¿cómo estáis siguiendo todo este conflicto, esta guerra? Pues con mucha pena, a mí me da mucha pena, yo ya he llorado mucho este fin de semana, y más desde que estoy moviendo todo esto, estoy contenta porque la gente ha respondido muy bien, pero a mí ya se me han caído unas cuantas de lágrimas en el fin de semana. Me parece una sin razón, vamos, no sé, es que yo creo que nadie tiene una explicación para esto, en los tiempos que corren, en el siglo XXI, que haya personas que directamente digan tú no tienes que existir y no existe, así, porque sí, sin ningún tipo de remordimiento, ni de, es que no tiene razón por ningún lado que lo vea. Entonces, pues, ellos van a bombardear a Ucrania, pero nosotros vamos a bombardear con mucha ayuda humanitaria a todas esas personas que lo están necesitando, y que lo van a necesitar, y que, y nada, pedir que termine cuanto antes, porque ahora queda mucho trabajo, o sea, esto no es nada, esto no es nada para lo que se les viene. Entonces, pues nada, eso, la verdad es que me da muchísima pena tener que estar haciendo esto, tendríamos que estar haciendo otro tipo de actividades, pero bueno, es lo que toca, y no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Nerva, como se ve, otra vez más ha respondido a la misma maravilla, más solidarios no se puede ser, entonces, pues nada. Por su parte, el director del Colegio Maestro Rojas de Nerva, Manuel Gavir Ortega, ha puesto a disposición de la AMPA las dependencias del mismo para almacenar y empaquetar toda la ayuda con destino a Ucrania. Bueno, buenas tardes. Esta campaña surgió de una iniciativa por parte de la Federación de AMPA de Huelva. Inmediatamente, el AMPA de aquí del colegio se puso en contacto con nosotros para que autorizáramos a que esto sirviera de punto de recogida, de distintos materiales, de tipo sanitario, comida infantil y otro tipo de comida que sea perdurable en el tiempo. Por supuesto, nosotros inmediatamente dijimos que sí, que estábamos dispuestos y aquí estamos. Tenemos un montón de artículos de comida, medicina, venda, de todo. Como caracteriza a nuestro pueblo y siempre ha sido así, uno de los puntos fuertes que tenemos es la solidaridad que hay aquí. Sí, nada, mañana o pasado ya se llevan este material para Huelva. Esperemos de que sirva, aportemos nuestro granito de arena para que sirva para paliar un poco en la medida posible pues el momento tan dedicado y tan triste que están sufriendo seres humanos en un sinsentido como este que no le encuentra explicación prácticamente nadie, nada más que los que tienen la cabeza mala, porque esto es de loco. Desde el colegio siempre se trabaja por la paz y la no violencia. Se le intenta inculcar una serie de valores que sirvan para que este tipo de actos en un futuro no se produzcan. De hecho, son efectivos este tipo de iniciativas educativas porque la verdad es que ahora casi el 100% de las personas están en desacuerdo totalmente con este tipo de actos. El problema es que los que manejan el asunto y los que toman esta iniciativa son dos o tres que por lo visto están fuera del sistema, pero que este tipo de situaciones se está tratando. No se está tratando concretamente el asunto de la guerra de Ucrania aunque es imposible que nos surja en ciertos momentos, pero sí se trata de manera transversal y permanentemente la educación en la paz y la no violencia. Nerva se suma de esta forma a los numerosos municipios onubenses en los que se está impulsando acciones para recoger ayuda y enviarla a Ucrania. La comunidad ucraniana en Huelva está formada por alrededor de un millar de personas que desde el inicio de la guerra emprendida por Putin no cesan de clamar por la paz.